La Armada Colombiana patrulla celosamente las aguas de la Bahía de Cartagena. Esta zona de Colombia siempre ha sido codiciada por piratas y países enemigos desde hace cientos de años. Cartagena es el puerto más importante de la colonización española. La historia de esta ciudad fortificada está escrita por las batallas que libró. El eje del sistema defensivo es el Cerro de San Lázaro, convertido en el Castillo de San Felipe. Pero toma cientos de años y miles de muertes lograr que San Felipe y la Bahía de Cartagena se conviertan en la fortaleza militar más poderosa del mundo colonial. Durante sus primeros 150 años de fundación, Cartagena es saqueada una y otra vez. La Bahía era una puerta abierta para los ataques.